Tenemos más información, el Banco de Desarrollo Productivo ha identificado las potencialidades productivas de Bolivia mediante la herramienta de mapa de complejidades potencial productivo. El mapa de complejidades económico productivo de Bolivia es una herramienta desarrollada por el Banco de Desarrollo Productivo. Contribuye al usuario a medir el grado de complejidades y potencialidades productivas de una región, un departamento o un municipio en el país. La plataforma presenta información interactiva y funcional al usuario, quien puede consultar datos sobre cinco sectores claves de la producción en Bolivia, agrícola, pecuaria, industrial, manufacturera, forestal y turismo. Además, permite visualizar la diversidad productiva entre las principales actividades económicas, productos e industrias y sectores que existen a nivel regional o municipal. El mapa es gratuito y está destinado a productores, inversionistas, empresarios, analistas económicos, universitarios, investigadores, autoridades y a todos quienes tomen decisiones que ayuden al desarrollo económico regional o local. Con esta herramienta identificamos las industrias que generan mayor valor agregado, que tiene mayor potencial de crecimiento. El mapa de complejidades es parte de las herramientas de información productiva del BDP, ofrece para coadyuvar el desarrollo económico del país y aportar a la reducción de brecha en el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación. Entre las mejoras recientes, la plataforma incluyó mayor detalle en el indicador de rendimiento de productos, gracias a verificaciones que se hacen en las parcelas de los clientes de los bancos, y se ha fortalecido con la incorporación del mapa de cobertura y uso de la Agencia Espacial Europea. ¡Gracias!